... Este plan de cooperación municipal que comenzó hace varios años está en la tercera calle kilométrica que se ejecuta del Fraile después de la calle de Fuerteventura, calle Lanzarote y ahora esta obra que ya cogía Felicierra, que ha estado muy pendiente y ha hecho la labor de consejero y de coordinador de las mismas con una buena dirección desde el Cabildo y también de la dirección técnica de José María Coca y su equipo junto con un buen trabajo realizado por la empresa 3S El saneamiento yo creo que sabemos que es un tema vital vital para cualquier sociedad y ahora no tiene un problema estructural de saneamiento por lo tanto yo lo que espero es que se destinen los dineros adecuados puesto que el ritmo que estamos elevando es una calle cada dos años, dos años y medio con lo cual a este ritmo terminaríamos en el 2100 Quiero decirte que el saneamiento es un tema que es un mandato legal pero claro cuando creamos las leyes no va aparejado de la financiación adecuada y este es el problema grave que tiene Canarias y tiene el municipio de Arona por lo tanto yo espero que se busque la financiación adecuada ya que sabemos que es un imperativo legal cumplir con este parámetro para que la gente no siga vertiendo sus aguas negras sus aguas residuales al subsuelo ¿Cuántos barrios caen en el saneamiento? Todos los barrios de la medianía nadie, ni uno solo tiene saneamiento y este del fraile pues ahora nos falta la segunda fase nos falta el segundo circuito no, pero el segundo circuito que le da sentido a la obra que lo está Antonio Sosa ya va a ir peleando peleando con el gobierno de Canarias con la dirección general de costas porque las calles hace ya un par de ellos que están terminadas y no se puede verter porque está parada la estación de pretratamiento y los emisarios que lo han visto usted colocados junto a la playa de las galletas entonces es necesaria la culminación de esas obras que tienen financiación pero que es un tema técnico que él lo explica después si quiere para darle salida a las aguas negras y a la gente del fraile de estas calles puedan empezar a hacer los vertidos pero voy a repetir los problemas de saneamiento que tiene estructurado el municipio de Canarias y Tenerife son problemas de financiación es decir que se crean de una manera las directivas que imponen la necesidad y la obligatoriedad legal de cumplir con el vertido de aguas residuales pero no va acompañado de una línea de financiación y se pone a ser un ejemplo de que esto es inasumible absolutamente por la administración local o sea, una calle una sola calle aproximadamente de un kilómetro que acabamos de terminar salió por 1,8 y se dedicó por 1,6 aproximadamente o sea, una calle solo si eso lo multiplicamos por la zona de medianías que carece de saneamiento todo y cada uno de los barrios podemos sacar unas cantidades astronómicas que no los puede afrontar ninguna administración local ¿Los cristianos y todas esas zonas? Sí, sí, eso sí Algale, una vez que salga una vez que salga el plan general que se puedan empezar a construir cosas residencias, urbanizaciones, barrios en fin ¿se va a cambiar la forma de actuar? quiero decir ¿se va a empezar primero por hacer el saneamiento y todos los servicios básicos y después construir pues lo que se tenga que hacer? El problema de saneamiento digo que es el de siempre o sea, el problema de saneamiento lo que se ha hecho ahora son los tipos los típicos pozos donde se hacen los vertidos al subsuelo que eso efectivamente yo creo que eso en el siglo XXI unido al crecimiento poblacional de Canarias es una situación absolutamente anormal y un coste que está teniendo desde el punto de vista de la contaminación pero claro saneamiento todos queremos que se haga el problema es la financiación de siempre se ha hecho una norma por parte de la directiva europea pero claro ¿dónde está la financiación para ejecutar cuando ahora? cuando una obra sola de una calle cuando te metes en un barrio como Valle de San Lorenzo que tiene cerca de 8.000 habitantes pues tú imagínate cuando una calle sola aquí te sale 1,6 millones de euros porque el saneamiento como bien decía el consejero no es solo con la red de saneamiento sino una actuación integral integral en ese ámbito que conlleva también soterrar los servicios como el agua la luz telecomunicaciones telefonía y luego el acabado de urbanización de la calle las aceras el asfalto las pilonas todo todo una actuación integral y por eso por eso se la pregunta tuya buena pero es caro porque es una actuación integral ¿alguien más? yo sí quería decir más dos cositas sobre el plan el plan es un plan ambicioso que tenga en cuenta que en cooperación municipal la disponibilidad que tiene el Estado el Estado de disponer es de financiar el 50% pero el 50% de todas las obras pero que supuestamente ellos han aportado 4 millones supuestamente el Cabildo ha hecho un plan más ambicioso es decir se ha ido a un plan en cuatro años de 42 millones de euros en toda la isla quiere decir que no todo el plan está ejecutado está en un 60% pero de ese 60% hay dos municipios importantes como Santa Cruz de la Laguna en el que no se ha ejecutado obra por eso a lo mejor de ese 40% un 20% corresponde a dos municipios hay muchos municipios realmente pequeños de toda la isla llámese Vilaflor por ejemplo Las Calonas que tiene saneamiento llámese Los Hilos Buenavista que tiene el 100% de saneamiento así que son municipios diferentes a Arona son municipios con muy pocos barrios y que se ejecuta su saneamiento dentro de su casco ¿entiendes? Es decir que esos municipios pues sí tienen saneamiento pero yo lo que quiero destacar es que ha sido un ambicioso inversión del Cabildo por encima de lo que en cooperación municipal se entiende desde el punto de vista estatal que supuestamente serían 8 millones lo que le correspondería pues el Cabildo ha hecho una actuación mucho más importante sabiendo el interés y la deficiencia que en Tenerife tiene el saneamiento Simplemente a las palabras que dijo el alcalde que expresó muy bien cuál es la problemática que existe en general en muchos municipios de Tenerife pero en Arona en particular en lo que es la zona de Medanía con respecto para darle sentido a esta obra a esta obra que se está haciendo aquí en el Fraile falta lo que es la estación de pretratamiento y lo que es el emisario el emisario de submarinos que va añadido a esa estación de pretratamiento entonces esas dos obras ahora mismo estaba el emisario dependiente de la concesión de dominio público por parte de la dirección de costas que ya se ha producido entonces en contrato el consejo insular de aguas nos ha comunicado que no más allá de 15 días podrían comenzar esas obras y luego con respecto a la estación de pretratamiento ya están hechos todos los informes todos los informes técnicos son favorables en cuanto al modificado de la misma y para que firme el contrato lo que es la viceconsejería de infraestructura o la dirección general de aguas del gobierno de Canarias solo falta la aprobación de la partida de gasto y que esperan que en dos semanas esté lista la firma de ese contrato para que a continuación comience con ese modificado de la estación de pretratamiento es decir que son dos actuaciones básicas para darle sentido a estas obras que se hacen aquí en el fraile en cuanto al saneamiento ¿Todavía se espera por costas para el emisario? No, no ya está dada el problema estaba en lo que es la concesión de dominio público ya está dada la concesión de dominio público lo que ocurre es que una vez dada la concesión pues hay que habilitar todos los temas administrativos y técnicos para comenzar con ello pero ya está ¿En cuánto tiempo podría ser? No, el consejo insular hablaba de 15 días que en 15 días podrían ya reanudar las obras Gracias, vale Gracias, vale Gracias, vale Gracias, vale Gracias, vale